hola amiguitos lindo día los saludo con mucho cariño el día el día de hoy vamos a hacer unas lindas bolsitas de mano para las chicas es un pedido para una amiguita aquí tengo unos retazos los cuales voy a utilizar para hacer estas lindas bolsitas amiguitos las medidas que vamos a usar son 54 centímetros de largo por 33 centímetros de anchos vamos a usar también unos lindos vamos a usar unos lindos cierres o cremallera como ustedes le gusten decir en otros países porque sé que en otros países hay materiales que tienen diferentes nombres a los que tenemos aquí en méxico bien amigos también vamos a utilizar tela de manta con la misma medida de 54 x 33 este va a ser para nuestro forritos también vamos a utilizar los tirantes para nuestras bolsitas o nuestros bolsos como nosotros los querramos va a regalarme amiguita para un evento que tiene y se las vamos a hacer y me gustaría que ustedes aprendan a hacerlas nos van a quedar muy bonitas gracias por acompañarme amigos miren vamos a hacerlas aquí tengo este retazo de esta tela es muy bonita esta es tela loneta estampado marinero esta también es tela loneta este tiene diferente estampado miren qué bonitos son retazos que me han quedado de algunos trabajos que he estado haciendo este está precioso me encanta mucho esta tela también es loneta y aquí tenemos un jeans o un pantalón de mezclilla que lo vamos a usar ya está muy muy viejito de una parte pero de otra parte está muy bien la tela así que esa tela la vamos a usar y re usar de nuevo acompáñenme amigos a hacer este bonito vídeo para ustedes ah 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 Y ya está. Muy bien amiguitos, ya tenemos las dos partes. Esto lo vamos a guardar porque lo vamos a usar también para hacer otro trabajo muy bonito. Bien amigos, aquí tenemos ya las dos piezas del pantalón. Muy bien, yo necesito 54 centímetros de altura para hacer mi bolso. Así que voy a tomar las siguientes medidas. Si tenemos 29 a 54, le quitamos 29 y nos faltarían 25 centímetros. Primero vamos a emparejar muy bien lo que hemos cortado. Nos apoyamos con nuestra regla para cortar esta parte de aquí. Vamos a emparejarlo. Estas tiras las voy a ocupar para otro trabajo. Muy bien amiguitos, aquí tenemos 29 centímetros para la parte de nuestra bolsita. Así que nos faltarían, la quiero de 54 centímetros. Bien amigos, aquí tenemos este retazo. Vamos a medirlo. Nos tienes que dar 25 centímetros. Muy bien, creo que este es el que nos va a ayudar. Vamos a cortar y vamos, antes que nada, a emparejarlo. A ver, si de aquí nos alcanza los 25. Muy bien, vamos a cortar aquí. 25 por 33. Que serían hasta aquí. Vamos a dejar un centímetro para la costura. Marcamos en la parte de abajo. Y vamos a cortar. Muy bien, necesito dos pedazos de esta medida. Vamos a lograr unir dos pedazos. Así que de aquí voy a cortar, le voy a cortar lo que es la parte del inicio de la tela, para que no quede en mi bolsa. Bien, amiguitos. Ahora vamos a emparejar de este lado, pero le voy a colocar un alfiler para que no se me mueva la tela. Bien, ahora vamos a emparejar desde este lado. Miren amigos, aquí nos faltaría, para terminar de acompletar el pedazo que nos falta, serían 6 centímetros. Bueno, serían 5, pero vamos a dejar un centímetro más para la costura. Así que son 6 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo. Aquí tenemos un retazo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a medir 25 centímetros, que sería hasta aquí por 6 centímetros de ancho. Bien, vamos a marcar con nuestro lápiz. Bien, vamos a cortar, súper fácil para que ustedes se hagan sus bolsas con los retazos que le quedan de su trabajo. Muy fácil, le quedan súper lindos. Muy bien, amiguitos, vamos a coser el pedazo que nos falta en esta parte de aquí. Vamos a colocar derecho con derecho y pasamos a la máquina. Colocamos nuestros alfileres y vamos a la máquina. Muy bien, amiguitos, ya le hemos cosido. Miren qué bonito nos quedó. Bueno, ya le he pasado la máquina, estoy usando hilo rosado y café. Miren, así nos queda por la parte de atrás. Bien, amiguitos, ahora sí vamos a emparejar muy bien en esta parte de aquí. Lo puedo cortar también así en esta otra parte, como ustedes se acomoden mejor, miren. Como habíamos dejado un centímetro para coser y cosí menos, es por eso que tengo que emparejar. Muy bien, muy bien, amiguitos, ahora vamos a cortar en la tela de mezclilla. Ahora, la otra parte que nos falta, vamos a ocupar un pedazo, lo vamos a colocar en la tela de mezclilla y aquí es donde vamos a cortar. Colocamos nuestros alfileres. Gracias por mirar mis videos en mi canal, el video de un lindo vestido con mangas para cor, hoja o pétalo. Creo que también le llaman manga tulipa. Está muy bonito, nos quedó muy bien. Les invito para que vean mi video. Miren chicos. Aquí mi clienta trajo el pantalón porque ella quería que sus bolsitas llevaran mezclilla y ella quería que usáramos su pantalón. Bueno, un pantalón que ya estaba, que ya no lo ocupaba ella, pero que le podía sacar para hacer otros trabajos. Miren amigos, ahora vamos a cortar el otro pedacito también que nos falta de la tela. Aquí voy a abrir la costura que tenía el pantalón y voy a cortar. Miren, abrimos así. A mí me gusta que vean desde el comienzo cómo hago mis bolsitas para que ustedes se den ideas. Cada quien tiene ideas diferentes, pero de todas podemos usar algo y podemos hacer cosas muy bonitas. La costura es muy bonita. Muy bien amiguitos, de este lado, cortamos. Bien amiguitos, ya tenemos nuestras cuatro piezas. Este va a ser el largo de mi bolsita. Ahora voy a buscar la medida en la parte de este lado. Va a ser de 33 centímetros. Yo aquí tengo ya los 33. Y de este lado también los 33. Muy bien chicos, ahora vamos a comenzar a cortar el forrito. Muy bien amiguitos, ya hemos cortado. Ahora vamos a coser. Vamos a unir nuestras dos piezas. Derecho con derecho. Y cosemos. Y cosemos. Lo mismo voy a hacer con este. Derecho con derecho. Para coserlas. Muy bien, pasamos a la máquina. Muy bien chicos, miren, así nos han quedado. Ya le hemos cosido. Le hemos pasado dos veces la máquina. Y así nos quedó. Muy bien amiguitos. En la parte de este lado, de ambos lados, de los laterales, le voy a colocar de esta tela. Una tira que me va a medir, ahorita les digo, tiene que tener 53 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Vamos a emparejar muy bien nuestra tela. Esta tela es tela luneta. Muy bien, vamos a cortar, serían 20 centímetros porque voy a ocupar 10 y 10. De la orilla para acá, marco mis 20 centímetros. Recuerden que estamos usando sobrantes de nuestras telas que ya hemos trabajado. No los debemos de tirar porque nos sirven para otros trabajos. Miren chicos, aquí marco y corto. Muy bien, aquí voy a marcar los 10 centímetros. Esto es para dividir la mitad que voy a colocar a los laterales. Bien, cortamos. Ahora aquí amigos, vamos a cortar los 54 centímetros, perdón, que lo llevamos en mi bolsa. Vamos a unir muy bien. Nos alcanzan hasta acá. Muy bien amiguitos, ahora vamos a colocar en las piezas que ya tenemos cortadas. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar derecho con derecho y voy a pasar a coser. Lo mismo con la otra pieza. Miren amiguitos, ya lo hemos cosido, ya le hemos pasado la over por ambos lados. Miren, muy bien. Ahora vamos a cortar lo que es el forrito de nuestra bolsita o nuestro bolso. Vamos a tomar las medidas ya de esta parte o de esta pieza que ya tenemos y vamos a sacar las otras dos piezas. Tenemos tela de manta, esta es una manta que compro. La compro por bastante cantidad porque la uso mucho en mis trabajos. Bueno, de aquí vamos a sacar lo que son las dos piezas para mi bolsa. Ven amiguitos, doblo lo que es la manta. Y coloco ya mi pieza que tengo cosida. Le coloco unos alfileres. Acuérdense que los alfileres nos ayudan muchísimo para unir nuestras piezas. Muy bien, vamos a acomodar desde la parte de la orilla. Vamos a estirar nuestra tela para que coincida. Colocamos alfileres, doblamos a la mitad. Y vamos a acomodar. Miren chicos, es muy fácil así cortar el forrito de nuestras bolsas. Muy bien, ya que tenemos doblado vamos a cortar. Cortamos. Bien amiguitos, ya tenemos el forrito. Muy bien amiguitos, ya hemos cortado el pellón y los pedazos de manta. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarles sus agarraderas a nuestra bolsita. Aquí tengo un cordón de algodón. Ahorita les digo cuánto mide. Mide 73 centímetros. Lo voy a partir a la mitad. Porque le voy a colocar sus agarraderas a mi bolsa. Muy bien amiguitos, miren. Así nos quedan nuestros cordoncitos. O nuestras agarraderas. Y las vamos a colocar aquí. Vamos a marcar de la parte de arriba hacia abajo. Y vamos a medir a la mitad lo que es la tela de mezclilla. Ya nos da 31 centímetros. Doblamos nuestra cinta. Y nos da 15 centímetros y medio. 15 centímetros y medio. Marcamos aquí. Y de aquí para acá vamos a marcar 10. Y de aquí para acá marcaremos también 10. Muy bien. Vamos a colocar unos alfileres porque casi no se notan. Donde hemos marcado. Muy bien. De aquí para acá hemos marcado 5. Así que de aquí para aquí. Hacia abajo, de arriba hacia abajo voy a marcar 5. De donde marqué los 10 hacia abajo voy a marcar 5. Muy bien, amiguitos. Aquí es donde yo voy a colocar mi agarradera. Emparejamos y vamos a coser. Vamos a marcar de donde colocamos los 10. Hacia adentro vamos a colocar nuestra agarradera. Bien, cosemos en 4 y nos va a quedar así. ¿Sí? Vamos, cosemos y lo mismo vamos a hacer con el otro. Vamos a marcar también la mitad. Que serían 15 y medio. Hasta aquí. De aquí para acá serían 10. Y del derecho hacia el izquierdo 10. Bajamos 5 centímetros. Y bajamos 5 centímetros. Lo mismo de este lado. Donde hemos marcado los 5 centímetros. Vamos a cortar aquí. Vamos a marcar de la derecha a la izquierda. Vamos a colocar la agarradera. Lo mismo voy a hacer de este lado. Y voy a coser. Voy a pasar a la máquina. Muy bien, amiguitos. Ya le hemos colocado sus agarraderas. Miren qué bonitas nos han quedado de ambos lados. Ya se las he pegado. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a sujetar mis agarraderas de este lado con un alfiler. Las dos las vamos a sujetar. Esto es porque vamos a colocar el cierre. Y no las queremos coser junto con el cierre. Muy bien, amiguitos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos también a coser los... El pellón. Los vamos a unir. Y vamos a unir también nuestra tela de manta. En la tela de manta. Dejaremos un espacio. Aquí tenemos que es... Vamos a dejar 10 centímetros. Vamos a dejar abierto de aquí hasta aquí. Esta parte de aquí la vamos a coser y esta también. El pellón lo vamos a unir completo. Este sí lo vamos a coser completo. Bien, amigos. Pasamos a la máquina. Muy bien, amiguitos. Ya lo hemos cosido. También hemos cosido la manta. Quitamos los alfileres. Y vamos a continuar. Aquí está el cierre o la cremallera que voy a utilizar. Miren. Tengo que anexarle a mi cremallera lo que me falta para la tela. Así que de ambos lados le voy a colocar 6 centímetros. 6 centímetros. Muy bien. Aquí tenemos nuestros ratacitos. Vamos a medir. Primero vamos a emparejar. Miren, hasta este nos puede servir. Vamos a medir de 13 centímetros. Porque hay que dejar un centímetros para la costura. Aquí mide 9. No, tiene que ser de 12 centímetros de ancho. Este nos ayudaría mucho. Por... 13 centímetros. Muy bien. Marcamos. Aquí vamos a cortar. Y vamos a marcar la mitad. Serían 6. Y 6. Muy bien. Muy bien. Muy bien amiguitos. Vamos a colocarlo en esta parte del cierre. Y vamos a coserlo. Y vamos a coserlo. Para después voltearlo y nos queda así. Bien. Vamos a coser de los dos lados del cierre. Muy bien amiguitos. Ya le hemos cosido su pedacito de tela a nuestro cierre o cremallera. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarlo en esta parte de nuestra bolsita. Vamos a ponerle unos alfileres. Vamos. Vamos a colocarlo así. Muy bien. Aquí tenemos ya nuestra manta y el pellón. Vamos a colocar la manta del lado derecho donde vamos a dejar esta parte que hemos dejado abierto. La vamos a colocar también junto con nuestra tela estampada. Volvemos a acomodar. Aquí. Muy bien. Ahora sí. Habíamos colocado un poquito mal el cierre. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy emparejar las cuatro piezas. Con mucho cuidado para que agarren las cuatro piezas. Ya sea que coloquen sus alfileres de esta forma o también lo pueden colocar así. Miren. Miren. De las dos maneras sujetan muy bien las cuatro piezas. Vamos estirando con nuestros dedos las telas para que no nos queden fuera de la costura. Muy bien, ahora vamos a coser. Pasamos a la máquina y cosemos. Bien, amiguitos, ya hemos cosido, cortamos los hilos, volteamos y miren, amiguitos, así nos queda de este lado donde ya hemos cosido el cierre o cremallera. Miren, que bonito nos ha quedado. Ahora le vamos a pasar una costura en esta parte de aquí. Vamos a estirar muy bien nuestra tela y le vamos a colocar unos alfileres. Si ustedes quieren, le hacen la costura. Si no, si se les dificulta un poquito, lo pueden dejar sin coser, no pasa nada. Muy bien, amigos, vamos a coser. Amiguitos, ya hemos cosido y nos ha quedado muy bien, muy bonito, miren, de este lado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar nuestro pellón y la tela estampada en este lado. Miren, la vamos a sujetar, perdón, con el cierre. Y del otro lado vamos a quitar los alfileres que tenemos aquí antes de empezar a sujetar. Miren, para coserle, le he colocado unos alfileres para que la tela no se nos mueva. Miren, primero se los quitamos para darle espacio a nuestra tela. Miren, vamos a colocar el pellón y la tela estampada de este lado. Y nuestra tela de manta la vamos a colocar del otro lado. Bueno, unimos así. Y la tela de manta la vamos a colocar así. Miren, ya tengo otros videos donde he hecho algunas cosmetiqueras también de esta forma. Cuando tengan tiempo, los pueden pasar a ver. Nos quedaron muy, muy bonitas. Miren, así vamos a ir pegando nuestros. Cierre. Primero con los alfileres. Y después pasamos con la máquina. Muy bien, amiguitos. Vamos a pasar a la máquina. A coser nuestro bolso. Miren, amiguitos, ya le hemos cosido de ambos lados. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir nuestra bolsa. Muy bien. Ya que hayamos abierto, vamos a doblar todo de esta forma. Vamos a unir a la mitad lo que es nuestra tela de manta, lo que es el pellón. Miren, nos vamos a ubicar con el cierre. Ahí vamos a unir las tres partes. Es el pellón, la tela estampada y la manta, perdón. Muy bien. Y vamos a estirar. Y vamos a estirar. Muy bien, amiguitos. Vamos a colocar unos alfileres. Vamos a colocar unos alfileres. Vamos a marcar de la orilla hacia adentro un centímetro. Aquí vamos a coser. Si ustedes quieren, lo pueden pasar en la over. Luego, si la tela es muy gruesa, no es fácil pasarlo en la over. Para no maltratar nuestra over, es mejor pasarle nada más la máquina. Bien, con nuestra regla nos apoyamos y hacemos una línea recta. Para las chicas que apenas están comenzando a coser, se deben de apoyar con su regla para que no les quede mal la costura. Miren, del otro lado también vamos a marcar un centímetro de arriba hacia abajo. O de la orillita hacia adentro. Muchas gracias por darle me gusta a mis videos. Les agradezco de todo corazón. Gracias por suscribirse al canal. Día a día ya somos más en nuestra bonita comunidad. Muy bien, amiguitos. Ahora vamos a pasar a la máquina. Amiguitos, ya le hemos cosido. Esta es la parte donde hemos dejado abierto. De ambos lados, ya hemos pasado la máquina. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recortarle 5 centímetros de abajo hacia arriba. De los lados también. Cortamos 5 centímetros. Subimos 5 centímetros. Y cerramos. Bien, amiguitos. Lo mismo vamos a hacer de las cuatro esquinas. Marcamos. Luego hacia arriba. Y cerramos. Aquí vamos a hacer lo mismo. Miren qué fácil es, chicos, hacer sus bolsas. Si ustedes quieren hacer un lindo regalo, bonito detalle, lo pueden hacer muy rápido. Aquí marcamos muy bien, porque si nos queda con un pequeño centímetro, no nos va a quedar muy bonita nuestra bolsa. Miren. O la pueden hacer para vender. Muy fácil de hacer este tipo de bolsas. Se las súper recomiendo. Miren, con poco material, hasta eso, uno compra una tela muy buena y las puede uno hacer. Bien, amiguitos, ahora vamos a cortar las esquinitas. De los cuatro lados vamos a cortar. Miren. Así. Muy bien, amiguitos, ya hemos terminado de cortar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar de esta forma la esquinita. Y la tela de manta también. Esta la vamos primero para que no les cueste mucho trabajo. Pues, primero acomodamos muy bien y con nuestros alfileres vamos a sujetar las esquinitas para que nos quede muy, muy bien colocado. Miren, ya que tenemos así, ya que tenemos así, colocamos también el alfiler, que no se nos mueva la tela. Muy bien, miren, ahora vamos a colocar la manta de esta forma en el mismo lugar donde hemos colocado los alfileres. Aquí tal vez se les complique un poquitito, pero con mucha calma si lo logramos, miren. Vamos a colocar encima de la tela estampada nuestra manta. Muy bien, amiguitos, miren, tienen que coincidir las esquinitas junto con la tela de manta. Bien, de arriba hacia abajo vamos a marcar un centímetro, un centímetro y medio, para que no quede tan a la orilla, centímetro y medio. Muy bien, aquí vamos a pasar nuestra regla para las amiguitas que apenas se están iniciando en la costura, para que su costura les quede recta. Bien, amiguitos, lo mismo vamos a hacer del otro lado. Vamos a unir nuestro pellón con nuestra tela estampada y luego vamos a unir nuestra tela de manta. Colocamos un alfiler aquí y otro alfiler del otro lado. Estiramos muy bien, acomodamos muy bien nuestra tela por la parte de abajo. Esto es muy importante, si ustedes no acomoden muy bien su tela en la parte de abajo, les va a quedar atrapado. Entonces ya no lo van a, si lo cosen lo tienen que volver a descoser. Para que les quede muy bien. Bien, miren, vamos a juntar la esquinita de la tela de manta. Quitamos nuestro alfiler y lo colocamos de este lado. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Juntamos las esquinitas. Acomodamos nuestro forrito que no quede arrugadito. Bien, ya así es más fácil porque nada más estiran su tela y la unen con la otra que ya tenemos aquí. Miren, vamos a ir estirando y colocando el alfiler. Muy bien, checamos que no nos quede una tela arrugadita dentro de la otra. Bien, amiguitos, vamos a marcar un centímetro y medio también en la esquinita para coser. Muy bien, pasamos a la máquina. Miren, amiguitos, ya le hemos cosido las esquinitas a nuestro bolso. Ahora vamos a cortar los hilitos. Bien, ahora vamos a voltear. Poco a poco vamos a ir volteando nuestra bolsa. En la parte que hemos dejado abierta. Miren, amigos, ya aquí podemos voltear nuestra bolsa. Miren qué bonita nos está quedando nuestro bolso. Ya podemos quitar estos alfileres. Ahora lo único que vamos a hacer es abrir muy bien las posturas. Miren. Ustedes también se pueden hacer su bolsa especial para viaje. Miren, amiguitos, así nos queda. Muy bonita, con sus agarraderas. Lo único que nos falta es coserle la parte del centro. Le voy a colocar una costura a mano invisible. Miren, amigos, qué bonito nos ha quedado. Cerramos y podemos usar nuestro bolso donde nosotros querramos. Muy práctico. Solo hay que sacar muy bien las costuras. Y lo hemos hecho con nuestros retazos que seguimos reciclándolos o usándolos. Miren. Cerramos y cargamos. Súper lindo. Súper, súper bonito nuestro. Es un bolso neceser porque ustedes lo pueden usar para múltiples cosas les sirve. Miren qué lindo. Muy, 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 muy bonito. Si ustedes tienen pensado salir de viaje, miren, es muy espacioso. Le caben muchas cosas. Lo cierran y lo pueden agarrar y lo pueden agarrar así. Miren, amiguitos, qué lindo. Bueno, amiguitos, les dejo el video o tutorial cómo hacer este lindo bolso. Muy práctico con telas que tenemos en casa que ya hemos usado en otras ocasiones. Miren, súper lindo que nos queda. Gracias por darle me gusta a mis videos. Les saludo con mucho cariño. Gracias.